Monstruos aterradores o personajes famosos. En el carnaval los juerguistas pueden convertirse en lo que más desean. En esta fábrica de máscaras de Río de Janeiro el límite es la imaginación. Cuando faltan apenas dos semanas para el inicio oficial del carnaval carioca, en La Condal, la fábrica de caretas más antigua de Brasil, no dan abasto. La mayoría de los monstruos son feitos en latex, porque son más... La mayoría de los monstruos están hechos en latex porque los vuelven más terroríficos. Los políticos los hacemos en EVA, que está hecho con acetato o PET, plástico en general. Y en tela metálica, que es propio de aquí. Solo se usa en el estado de Río de Janeiro. Son los Clovis o Batebola. Solo este año la fábrica produjo 150.000 máscaras de 2.000 modelos diferentes. Los políticos venden menos. Se venden mucho más las brujas, monstruos y sobre todo King Kong. Los gorilas, King Kong, todo eso atrae mucho. Uno de los responsables de las caretas es el escultor Sergi Arbosa. La hago en arcilla. Después la hacemos en yeso y el molde de yeso va a esta máquina. Ponemos los modelos aquí. Es una máquina que calienta el caucho. Ahí sube. Hace un vacío y a continuación aparecen los detalles. Se enfría y la máscara está lista. Pero toda esta dedicación pierde terreno ante la producción masiva china. Los chinos hacen estas máscaras súper baratas. No se puede competir con ese precio. Trabajamos con amor y en China no se trabaja con amor. No sé, de repente esa es la diferencia. Con el carnaval a la vuelta de la esquina, la fábrica trabaja toda máquina para que la fiesta no decaiga.